Al dar el banderazo de salida de la primera edición de la carrera Spartan Track, Charo, el alcalde de este municipio, Chava Cortés Espíndola, aseguró que Charo es el mejor lugar para practicar el deporte al aire libre. Reunidos en el Parque Nacional Kilómetro 31, Chava Cortés agradeció a las y los participantes provenientes de este y otros municipios vecinos por ser parte de una experiencia deportiva pensada en fomentar el compañerismo, la salud y el deporte, además de invitarlos a seguir visitando Charo y maravillarse con sus paisajes, gastronomía e historia. El presidente municipal reconoció el esfuerzo realizado por el Pentatolón Deportivo Militarizado Universitario Zona Michoacán y Emotion Funcional Vox por sumarse a la organización de la carrera y de esta forma al trabajo del gobierno por hacer del deporte la mejor estrategia para generar buenas conductas entre la población. Finalmente, el director del deporte en Charo, César Díaz, señaló que con este tipo de competencias la administración busca diversificar los deportes que se practican en el municipio con la finalidad que más personas los practiquen. Informo la agencia de noticias Red 113.